Si vas a desarrollar para Dynamics 365 o Power Platform, XRM Toolbooks es una herramienta indispensable que te va a ayudar en tu día a día. ¿Quieres ver cómo instalarla y configurarla? Pues venga, va, vamos. Pues lo primero que vamos a hacer es buscar XRM Toolbooks en Google, vale, vamos a ir a su página web principal que es ésta y vamos a descargar la última versión. Una vez descargada, descomprimimos. Una vez descomprimido nos vamos a llevar la carpeta a nuestra área de trabajo porque no necesita ser instalada, simplemente la ejecutamos con los ficheros ya descargados, vale, yo me la voy a llevar a mi carpetita Tools, vale, y ahora ya simplemente vamos a XRM Toolbooks y ejecutamos. Créate un acceso directo o lo que sea para llegar más rápido, vale, y ya tenemos la herramienta ejecutándose. Entonces, ¿cómo funciona XRM Toolbooks? Lo que hacen es tener una una librería de herramientas, vale, hay como una especie de market donde los creadores de herramientas suben las suyas y tú te instalas en tu instancia las que vayas a necesitar, las que tú uses y las que te vayan a ayudar en tu día a día, vale, yo ahora os voy a enseñar las que yo utilizo en mi día a día, las vamos a instalar y así vemos el proceso de instalar una una Tool en tu instancia y luego la vamos a usar. Para ello nos vamos a ir a Open Tool Library. Una vez cargadas todas las Tools que existen, todas las herramientas que existen dentro de lo que es el Toolbox, te van a salir pues una serie de filtros que puedes aplicar para buscar la herramienta que necesitas. Puedes filtrar por las que sean solo open source, las que hayan creado pues MVP, las top rated, o sea, las favoritas o nuevas, vale, yo normalmente como sé las que necesito o más o menos ya tengo unas cuantas que conozco que que me van bien, pues las busco por nombre. Voy a empezar por mi favorita y posiblemente la que más uso, fetch xml builder, entonces hago buscar por nombre, fetch, la tenemos aquí, vemos que está creada por Jonas Rapp, que es open source, es una MVP y además es de las más usadas y le doy para instalar, voy a instalar también el SQL for CDS que está creada por Mark Carrington, también MVP y está también en las top rated, vale, estas dos me van a permitir a partir de un entorno visual con las entidades, crear mis consultas primero en fetch xml, vale, y me las va a traducir a C Sharp para luego usarlas en mis plugins, vale, y en esta pues vas a poder tirar consultas directamente en el lenguaje Transact SQL y te las va a convertir también en este tipo de consultas, ahora las veremos, vale, una vez seleccionadas, le das a instalar la propia, el propio XRM Toolbox, pues se va a conectar, se va a descargar los binarios necesarios y va a instalar las tools, vale, ya ha terminado, cerrar y si yo ahora me vengo a mis tools preinstaladas, veré que están aquí, vale, fetch, vale, la tengo aquí ya y ya la podría usar, vale voy a descargar también otras que yo recomiendo instalar, plugin registration aunque también luego, que ya lo veremos en otro vídeo, me descargo la de Microsoft para poder debugar, vale, esta la uso para registrar los plugins directamente, la selecciono y también nos vamos a descargar una que se llama Trace Viewer que nos permite visualizar todas las trazas que generamos con nuestros plugins y nuestro código la voy a seleccionar también y las voy a instalar vale, pues ya hemos visto cómo instalar las herramientas que vamos a ir necesitando hay muchísimas, entonces, bueno, a lo mejor en una entrada de internet de alguien te nombran una que es muy útil y a ti te va muy bien, pues te vienes aquí y te la instalas y la puedes usar entonces, una vez hemos visto cómo instalar las aplicaciones, vale, voy a dar un vistazo rápido a lo que es la herramienta, aquí a la derecha, o sea, dentro de la pestaña de Start vale, tendréis todas las herramientas que habéis usado últimamente, vale, entonces las tendréis aquí un acceso rápido muy bueno, ahora cuando abramos alguna lo veréis tus favoritas, aquí a la derecha tienes las acciones rápidas, vale, pues para descargar nuevas para manejar conexiones, que ahora lo veremos, tema de settings, etcétera documentation, bueno, lo tenéis todo aquí a la derecha dentro de Tools tenéis todas las herramientas que vienen, las preinstaladas ya y las que tú te hayas descargado e instalado, vale, y aquí el Tool Library que tenéis pues todo para descargar el siguiente paso que tenéis que hacer para poder usar estas herramientas es conectarlas contra un entorno de Dataverse, contra un Dataverse, contra un Dynamics, contra un Power Platform vale, lo tenéis que conectar contra vuestros entornos, entonces para esto tenéis esta opción de manejar conexiones donde podéis crear tantas conexiones como necesitéis, vale, para distintos proyectos, distintos entornos dentro del proyecto, etcétera, desde aquí vamos a crear una nueva conexión, yo voy a usar el, a mí me gusta usar el Login Control, le vamos a decir que use el, la configuración por defecto, el cuadro de control de Login, vale, se nos abre este cuadro de control para hacer Login, vale, en nuestro caso y supongo que la mayoría de los casos será un Office 365, vale, si tenéis un on-prem, estáis atacando el botón on-prem, pues también podéis usarlo le voy a decir que me muestre todas las organizaciones disponibles para ese Login, vale, así podré ver los distintos entornos que tengo y si para el mismo Login, pues me va a mostrar todas las opciones que tengo, vale, le voy a decir que Login, esto me va a ver un cuadro de autenticación de Microsoft, vale, le voy a usar mi cuenta de Developer, iniciamos sesión, vale, y como le he checado la opción de que me muestre los distintos organizaciones, pues aquí veo que tengo mis entornos, el de desarrollo, el de pruebas, el de validación, vale, me voy a conectar a este desarrollo ahora mismo, le pondré un nombre, vale, podríamos ponerle, asignarle un color, vale, para poder diferenciar si estamos conectados contra un entorno de producción o un entorno de desarrollo, test, lo que sea, podemos crear nuestros colores personalizados, vale, yo le voy a poner, pues, yo que sé, azul para el de desarrollo en el entorno de desarrollo, y vamos a usar este entorno, finalizamos, vale, y ya tendría una conexión creada contra mi entorno de desarrollo que puedo usar más adelante en mis herramientas, vamos a ver cómo se hace esto para eso, voy a abrir Fetch.xml Builder y ahora, pues, te dice, vale, ¿te quieres conectar a una organización primero? porque claro, no tendría mucho sentido, ¿no? si no, le digo que sí, vale, le voy a decir la que yo tengo ahora, es Dani Desarrollo, ok y se me abre la herramienta como tal vale, y ahora se me ha abierto como una pestaña dentro del Toolbox, vale, entonces sigo teniendo todas las pestañitas que tenía antes de herramientas, Tool Libre y además tengo mi nueva herramienta con la que voy a trabajar y además apuntando a mi entorno, podéis ver en todo momento que aquí abajo te dice contra qué entorno estás apuntando y además, pues, te dice el nombre del entorno el color que tú le hayas asignado o sea, tiene muchas herramientas para que no te equivoques nunca y ataques contra la producción y la puedas liar una vez cierro y he usado la herramienta, pues, veré que aquí en la sección de Start Page pues, la tengo aquí recientemente, has usado Fetch.xml Builder conectado al entorno DaniDev, vale, y si yo le doy aquí directamente, ya me conecta no tengo que volver a conectarlo, ni tengo que volver a hacer hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto cómo usar la herramienta XRM Toolbox y cómo estas herramientas son indispensables si trabajas en el mundo Dynamics barra Power Platform y ya sabes, si quieres ver más vídeos, si quieres ver cómo usar alguna de estas herramientas que hemos visto cómo instalar y cómo usar con XRM Toolbox pues, estate atento a próximos vídeos y para que YouTube te avise, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, bueno, y todo el rollo de siempre muchas gracias y hasta el próximo